suscríbete a polibuff en la ruta a mil suscriptores hola a todos y a todas y bienvenidos nuevamente a este programa de polibuff a través de las pantallas de youtube como siempre mi nombre es daniel argote y estoy orgulloso de anunciar de que el último vídeo anterior el último vídeo anterior valga la redundancia el primero del joker ya llegó a las casi 500 reproducciones por sí solo y tenemos casi 10 suscriptores nuevos está funcionando la campaña muchas gracias a todos los que se han suscrito vamos directamente a hablar del joker que es lo que nos ataña el día de hoy estamos creando la ropa y estamos dándole detalles a la ropa estamos sacando los flaps o yo no sé cómo se llama en español son flaps para mí las lengüetas que lleva la camisa y que lleva también el saco del joker vamos a ver y lo que hicimos aquí vamos a hablar un poco de ello hay un programa que hace bastante fácil la ropa que se llama marvelous designer que me estaba recomendando un amigo mío y si voy a empezar a usarlo pero algo que siempre me dijeron en la escuela es nunca cambies de programa mientras estás en un proyecto así que ya el joker tendrá que terminarse así y luego usaremos marvelous designer para los siguientes personajes entonces lo que hicimos fue darle las costuras la apariencia de tela y fuimos cada uno fuimos dándole un poco de detalle poco a poco primero fuimos haciendo la solapa de la camisa solapa solapa la solapa de la camisa bueno primero hicimos la del saco que ya la vimos y ahora estamos haciendo la de la camisa porque y la vamos a enmascarar para ponerle un poligrupo aparte cada cosa de un poligrupo aparte para efectos luego de llevarnos los sustancias poder tenerlo en un poligrupo y así podemos pintarlo sin problemas sin tener que pintarlo a mano ni nada por el estilo otro de los detalles que lleva la camisa es el bordillo que se sobrepasa encima de o sea dónde van los botones pues el borde donde van los botones y usamos lazy mouse que es una herramienta para que te tire el trazo más recto y simplemente con el estándar o con el clay no me creo que luce hice una línea por el centro y borré uno de los dos lados de la línea así entonces tenemos la apariencia de que una está por encima de la otra vamos a ponerle también superficie para que tenga la apariencia de tela para que tenga el saco va a tener unas líneas hay unos sacos que tienen líneas una gris y una negra por ejemplo o del mismo color de pero diferentes tonos de negro y hace la sensación de que sea a rayas pero no es a rayas eso lo vamos a hacer y también bueno vamos a cambiar los zapatos que están muy grandes vamos a hacer la correa vamos a hacer un montón de detalles y va a ver cómo que al final no tiene nada que ver con él puedes comparar el vídeo anterior anda ve y míralo lo voy a poner ves la y que aparece en la parte de arriba del vídeo una y gris o algo así toca y vas a poder ver el vídeo anterior para que comparen el modelo base con cómo terminó al final la ropa cuál es la apariencia es totalmente distinto no tiene nada que uno con el otro entonces el proceso del siguiente a cada pieza le dimos sus detalles que le faltaban sus solapas sus cremalleras todo lo que se necesitaba luego lo acomodamos al cuerpo como lo queríamos por ejemplo las mangas del saco más adelante lo vamos a ver la manga del saco habría que hacer las puntiagudas en la parte de abajo y así fuimos dando todos esos pequeños detalles las suelas del zapato fuimos arreglándolo le cambiamos un poco el tamaño eso lo primero hicimos el primer pase luego en el segundo pase le dimos más detalles como las costuras los pequeños hilos las cosas por ejemplo aquí estamos haciendo las manos y en las manos estamos haciendo las costuras como si fueran son guantes de cuero pero están cocidas así que le dimos el detalle de las puntadas de la corte del cocimiento de las puntadas y también le dimos un poco de intención a la mano para que tenga volúmenes diferentes porque cuando tienes puesto tus guantes igual se ven tus dedos por debajo y a pesar de que es grueso igual se ve siempre la línea de entre medio de tus dedos y esas cosas y también arreglamos un poco la palma de la mano para que tuviese más volumen otra cosa que hicimos también entonces fue ponerle la superficie al principio vi esta superficie súper rara y dije sí sí el joker pero al final me decidí por una más convencional y las mangas si las hice un poco en espiral para que sea un poco más loco no el joker no puede ser tan frac y corbata tiene que tener un poquito de su toque personal así que lo que hicimos fue en vez de ponerle directamente la superficie porque eso lo que hace es como que te imprime como que tú imagínate que agarras un cemento fresco y le pones una una textura de piedras encima para que parezca piedra eso es lo que hace pero eso requiere muchas subdivisiones y también yo quería pintarlas de un color y luego es muy difícil poner una textura random de substancia ponérsela encima y que quedaran las rayas como deben quedar o por lo menos yo no sé hacerlo si sé si alguien sabe hacerlo me lo dejan los comentarios yo lo que hice fue en vez de poner la superficie puse máscara de superficie todos esos pequeños hoyitos que él hizo me los ponen una máscara entonces una máscara hace que yo no pueda tocar una de las líneas y otras líneas y por ejemplo vemos el brazo unas líneas son negras y las otras moradas las líneas negras no se pueden tocar entonces luego le hice una deformación y lo que hice fue que expandí las otras líneas y así hace que una se queden más abajo y otras más arriba y del efecto del surco y no necesitas tanta tanta geometría pesada para hacerlo y también como todavía tienes la máscara señalada lo ponemos en un grupo aparte en un poligrupo aparte lo que significa que esa geometría va a tener su propio botón cuando te lo lleves a 3d max lo vas a poder tocar y manipular a tu gusto y poner en la textura directamente encima eso lo hicimos con todo el traje bueno luego pulimos esas rayas para que no se vieran tan prominentes y donde van cambiando de dirección también las fuimos modificando y al final le pusimos las arruguitas y así fue que quedó el modelo con las arruguitas quizás arregle un poco más la espalda pero por ahora está quedando muy bien y bueno como siempre te digo lo que siempre queda muy bien es déjanos un like comparte esto en facebook e instagram donde quieras síguenos en la página de instagram como polibuff y suscríbete al canal en la ruta a los mil suscriptores mi nombre como siempre es daniel ergote esto fue polibuff nos vemos el lunes y pronto un nuevo programa en polibuff